muy buena gente bonita bueno hoy tenemos una recetica muy muy rica como digo siempre hoy vamos a hacer un costillar a la coca-cola la diferencia es de costillar al que hice la otra vez la otra vez que fue como taza de miel lo tapé en papel de horno y papel de albar y liado lo metí al horno este no este lo voy a hacer directamente sin tapar todo el tiempo destapado entonces para esto vamos a necesitar yo aquí tengo cuatro costillares porque hoy tengo gente para cenar y la gente esta come muchísimo entonces voy a hacer cuatro costillares lo importante es lo que hagáis depende de lo que hagáis de la llanta que pongáis que no se quede mucho hueco porque porque ahora voy a echar coca-cola entonces que no se quede mucho hueco libre entonces bueno la coca-cola y aquí tengo sopa de ajo digo perdón sopa de cebolla que es cebolla deshidratada pues la coca-cola lo que sí es que sea ahora he dicho la marca pero que sea con azúcar pero porque lo importante de esto que cuando reduzca se quede como caramelizada entonces si la echáis coca-cola sin azúcar pues es como que no tiene nada ni tiene tío ni tiene nada pues se le echa hasta cubrir pues os he dicho que cuando que lo que hagáis que no os dejeis una llanta muy grande para un troc para un costillar solamente porque si no se queda mucho hueco y se desperdicia pues mucha coca-cola aquí hay un teléfono sonando que voy a apagar ahora mismo aproximadamente así y de sopa de cebolla pues aquí tengo dos sobres vamos a ir echándole esto esto ni lleva ni sal ni pimienta porque el toque va a ser dulce yo creo que con un sobre yo creo que si si con un sobre va a ir suficiente no ves que se quede que se quede que se quede cubierto de coca-cola el horno ya lo tengo precalentando lo ponemos a la mitad lo pongo a doscientos doscientos diez grados y aquí lo vamos a tener unos cuarenta minutos a los cuarenta minutos lo vamos a dar la vuelta venimos a la mico bueno pues lo tenemos ya cuarenta minutos aproximadamente por cierto tengo que cambiar la hora de acción vamos un poquito adelante mucho cuidado cierro y ahora le vamos dando la vuelta bueno pues ya le vamos a dar la vuelta y otra vez al horno y lo vamos a tener otro lo vamos a tener otros cuarenta minuticos y vemos como va bueno pues le hemos dado aquí le doy un poquito más que por otro lado aquí le doy unos cincuenta cincuenta y cinco minutos pues esta parte es más gorda entonces esto que se ve aquí son las puntas que las he cortado para que me pero porque era un poco larga además y las he cortado pues bueno pues ya se ha quedado para mi punto espectacular se ha quedado súper tierno y si veis cuando lo pongáis en el horno que le falta que ha consumido mucha coca cola le eché un poquito de coca cola a mitad de cocer que no pasa nada pues bueno pues espero que haya gustado esta receta y como siempre digo suscribirse dedo para arriba y nos vemos en la próxima receta hasta luego y 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